Dos americanos que llevan el nombre de Carl Dixon y Michael Stein se conocieron desde los 13 años. Mediante los soundtracks de películas de ciencia ficción de los años 80's, su amistad se convirtió en algo más grande, empezando a requerir de herramientas para empezar a interpretar su nuevo sonido. Dixon y Stein jugaban mucho con el sonido del metal, al final sería un ejemplar sonido para la creación de su música. Desde ese entonces y hasta el 2009 se formaría Survive, la banda progresista que consistiría del gran dúo de Dixon y Stein. También integrarían a Adam Jones y Mark Donica, originarios del estado de Texas. Su música experimental e instrumentación científica dio una gran forma para su importante sonido psicodélico y electrónico. En el 2014, Survive producirá y compondría para el soundtrack de la película independiente The Guest, y con una sola canción, captó principalmente la atención de dos hermanos, Mac Duffer y Ross Duffer. Durante ese momento, los hermanos que acabo de mencionar, estaban creando una de las series que actualmente sería de las más populares en la plataforma de Netflix, llamada Stranger Things. ¡Gracias! ¡Gracias! La canción que Survive había compuesto para la película, sería también usada en el primer avance que los hermanos Duffer habían promocionado para la serie. En ese instante, estaban vendiendo la serie a la plataforma a Netflix. Los acuerdos estaban por cerrarse y la producción aún no había comenzado completamente. Los hermanos Duffer hicieron un riesgo, pero al final, todo sería historia. Después de cerrar el trato con Netflix y empezar la producción de la serie, contrataron a Cal Dixon y Michael Stein, con la finalidad de participar y componer la música de la serie. Matt y Ross Duffer sabían que la música que estos muchachos hacían representa la mayor parte de la serie, una extensión indeterminable de música experimental que nos llevaría hacia una década diferente, siguiendo con una trama excepcional. Cal y Michael aceptaron el reto y empezaron con la primera temporada. Al final, ¿quién diría que harían algo increíble? De hecho, el tema de Dirge es uno de varios que Survive había hecho mucho antes de que la serie llegaría, pero ejemplifica el sonido que le daría a una de las series de drama y ciencia ficción más populares del momento. Considerando la época en donde se enfoca la serie, que es los ochentas, los compositores Cal Dixon y Michael Stein no se formularon demasiado en el aspecto y ambiente que tenía en aquella década. Más bien, tuvieron que ver curiosamente a varias de sus influencias, como el DJ productor y compositor FX Twin y el dúo británico de la música electrónica 8-Rage. Impartieron muchos de sus sonidos que le ayudaron a crear la música de Stranger Things. También usaron muchas de sus canciones producidas anteriormente, como fue el caso de Dirge. La representación de Survive no cambiaría en nada y continuaría su propio legado mediante el soundtrack de la serie. En una entrevista, también revelaron que la composición de Stranger Things se implementa mediante el soundtrack de otras películas, ya sea de ciencia ficción como Ex Machima o la película de terror británica llamada The Keep, que salió en el año de 1983. Peculiares escenas como el encuentro de Will con el Demogorgon, demostró un excéntrico sonido de piano distorsionado que se usaría para el personaje de Will, e incluso en escenas de suspenso que transmitirían más énfasis con el personaje. Otras escenas, como el momento en donde Onze salva a Mike de caer en una fosa, son consideradas como la mejor composición que Kyle y Michael hicieron en la primera temporada. Una de las importantes herramientas para que Kyle y Michael tuvieran un mejor desarrollo al momento de proporcional la relación entre las escenas y la música, fue crear un diferente sonido para cada personaje. Exploraron mucho desde el Demogorgon hasta las escenas que serán la evolución de Onze. Sus principales instrumentos que usaron durante la producción eran los sintetizadores, un bajo, los teclados y finalmente las percusiones. En palabras de Michael Stein, lo formulaba en las escenas más épicas. Kyle Dixon y Michael Stein tenían una forma de trabajar muy distanciada, tanto en la producción como en ellos. Para ser más específicos, trabajaban tanto separados como unidos. Fomentaron un equipo de trabajo para resaltar el gran talento que tenían. Los hermanos Duffer sabían que la creación de la serie no tendría un gran valor sin su gran trabajo. Stranger Things finalmente llegaría a la plataforma de Netflix el 15 de julio del 2016. Con una cantidad de 8 episodios, fue un éxito para hacer una serie original distribuida por Netflix. Fue reconocida en galardones premios y el trabajo de Kyle Dixon y Michael Stein no se quedaría atrás. Durante su trayectoria y hasta en la actualidad, estarían nominados a dos Grammys por Mejor Soundtrack para un medio visual, donde reconocen los trabajos de los compositores en series o en películas. También ganaron su primer Emmy por hacer el intro principal de la serie. Desde ese entonces, mucha gente alabó el gran trabajo de Kyle y Michael. Incluso, la variedad de covers en YouTube lo dicen lo que han logrado. ¡Gracias! Carl Dixon y Michael Stein volverían para componer la segunda y tercera temporada. Su propósito durante este trabajo fue crear nuevos elementos al sonido que le darían, pero sin dejar ese estilo único que la serie obtuvo en la primera temporada. Aparte de la composición de Dixon y Stein, los hermanos Duffer incorporaron canciones que ambientaron más a los éxitos que los 80s estaba teniendo. Artistas como The Clash, New Order, Joy Division, Madonna y muchísimos más de aquella década. Stranger Things tenía una infinidad de caracterizaciones, desde las películas hasta la música, el estilo de ropa y los lugares que ambienta Hawkins. Ha tomado por sorpresa lo que realmente llevan haciendo, una serie de ciencia ficción. Carl Dixon y Michael Stein son los encargados de presentar un sonido tan único como barrolable, excéntrico en muchos de los aspectos pero inigualable. Para formalizar su gran trabajo como productores, desde pequeños llevan experimentando y esperemos que nos den más para el futuro. No olvides suscribirte, dejar su like o dislike y también comentar en la parte de abajo al respecto del gran trabajo de este gran dúo, si es que los admiras. Nos vemos, bye.